Hola chicos, bienvenidos a este vídeo. Solamente quiero hacer una reflexión, un análisis. Quiero darles una opinión. Solamente es una opinión porque lo que yo quiero es que ustedes caben un poquito su mentalidad, que no sean personas que solamente alguien les diga mira esta página funciona o haz esto. Primero ustedes tienen que analizar, tienen que reflexionar, tienen que saber diferenciar si es una página que conviene trabajar o no. Y esto siempre es en base a la información. Conocimiento es poder y si nosotros somos personas informadas va a ser difícil que nos estafen, pero si nosotros no nos informamos y pagamos o compramos o depositamos en algún lugar y no primero investigamos vamos a ser víctimas de perder nuestro dinero, de estafas, de cualquier cosa. Por eso lo mejor es ser personas informadas siempre. En este caso yo en estos días había estado haciendo una investigación porque quería hacer inversiones, quería ver qué páginas o en qué sitios podía yo invertir un poco más de dinero. Sabemos que nosotros podemos agrandar o podemos diversificar, se puede decir, podemos trabajar en páginas, pero si nosotros tenemos una ganancia y luego la invertimos vamos a ganar mucho más dinero. De hecho las personas que son ricos, esto es lo que hacen, tienen un fondo, tienen no sé, así sean 20 pesos, 100 pesos, si ellos lo invierten y no lo sacan y están reinvirtiendo ese dinero, al paso del tiempo se van a ser ricos. Así es como muchas personas han hecho sus fortunas de inversiones y reinversiones. Entonces por eso es importante hacer inversiones y yo me puse a investigar qué sitios eran buenos para invertir. Cuando yo empecé a trabajar en internet estaba muy de moda Housers, esta página que daba 100 dólares por el registro, tú te registrabas y te daba 100 dólares y a mí me pareció esto. Bueno, yo me registré, pero finalmente no tuve el tiempo de dedicarme a investigar más sobre la página, no tenía muchos argumentos, no tenía mucho para saber y decidir si quería invertir en Housers o no. Housers, por si no lo conocen, es inversiones inmobiliarias. Invertimos nuestro dinero y se hacen algunos proyectos en los cuales se pueden comprar casas, bienes inmuebles o también se pueden rentar. O sea, más que nada se dedica al sector inmobiliario. Esto es muy bueno porque muchas personas que son ricas invierten en inmuebles, pero en ese caso yo dije, bueno, puede ser una opción. Te regalan 100 euros y estaba emocionada, pero en su tiempo no invertí. Por lo tanto, en estos días que estuve analizando algunas páginas para realizar inversiones, me acordé nuevamente de Housers. Dije, bueno, si son del sector inmobiliario, puedo empezar a ver más o menos cómo se mueve este sector y voy a empezar experimentando en Housers. El problema es de que yo me puse a investigar en internet. Me gusta a mí, antes de hacer una inversión, antes de trabajar en alguna página, primero la investigo y empecé a buscar mucho en internet y había muchos malos comentarios de Housers. Esta página tiene muchas demandas, la han demandado muchas personas y en la actualidad hay muchas demandas que están haciendo porque muchas veces invierten personas. Hay una persona que vi que había invertido prácticamente su jubilación y la había perdido toda. En la página algo así, en un proyecto que se hizo, les dijeron, le comentaron a esta persona que no había ganado absolutamente nada. Entonces esta persona está reclamando que cómo no ganó nada si se supone que está haciendo una inversión. Entonces empecé a ver muchos casos de demandas en Housers. Y en la actualidad he visto muchos youtubers que promocionan. Ahorita con el bono de navidad están regalando, por ejemplo, están regalando que 50 euros. También si tú traes amigos, invitas amigos, te dan 50 euros. Entonces puede ser una buena oportunidad si es por sistema de referidos. Pero finalmente a quien nosotros le invitemos a que invierta en la página puede ser que no recupere su inversión o puede ser que pierda. Y si esta es una página que está teniendo muchas demandas, por eso es que hice este vídeo. No digo que no inviertan, no digo tampoco que inviertan ninguna de las cosas. En mi caso yo vi tantos problemas de que estuve analizando Housers que me decidí a no invertir. Mejor dije voy a invertir en otra cosa porque como que no se ve que Housers sea ya la página que antes era porque muchas personas han tenido pérdidas. Yo sé que las inversiones son así. Pueden haber ganancias, pueden haber pérdidas. Sin embargo, si no tenemos como que una seguridad es mejor. En mi caso pienso que ahorita en algo que podemos invertir es en criptomonedas. En mi caso decidí invertir en criptomonedas y no en Housers. No digo que ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacer una investigación y en base a esa investigación ya pueden ustedes decidir si realmente trabajan con la página y si invierten. Porque si ustedes quieren invertir en Housers no es de que inviertan 5 pesos, 10 pesos o 5 dólares, 10 dólares. Aquí la inversión se va a ver más o menos si tú inviertes ya unos 5 mil dólares, 10 mil dólares es para personas que realmente estén trabajando con la página y que tengan un seguimiento, que tengan un conocimiento. Entonces si tú no tienes un conocimiento real de qué trabaja Housers, de cómo se maneja, no te recomiendo que inviertas. Así como en ninguna página. Tienes que primero informarte muy bien y si vas a hacer una inversión tienes que cuidar ese dinero porque finalmente es nuestro patrimonio. Entonces solamente quería hacer una reflexión de Housers de lo que yo vi, que Housers no está teniendo muy buenos comentarios en la actualidad, que está teniendo muchos problemas para pagar y también muchas demandas. Y por eso se los pongo aquí simplemente en la mesa. Les comento lo que yo opino y cuál fue el motivo por el cual yo decidí ya no invertir. Iba a invertir pero decidí mejor no invertir y buscar otros medios de inversión. Solamente es una reflexión y si lo quieren tomar, perfecto. Y si no les sirve de nada mi opinión, no se preocupen. Hay muchos canales que les puede decir y que les van a decir lo que ustedes quieran escuchar. Tan solo yo hago reflexiones y les comento en base a mi experiencia. Eso es todo por este vídeo y nos vemos.